Hoy me gustaría hablaros acerca de una profesora colombiana de 36 años que decidió cambiarse su nombre por el alfabeto. Así como lo oís, esta mujer un día se presentó al registro y dejó el nombre que veis a continuación. ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYIZ Firma Lady Zunga Sin comentarios. O sea, ¿a qué persona se le ocurre llamarse el alfabeto? Bueno, al parecer esta profesora colombiana, según su propio testimonio, lo ha hecho para conservar su intimidad personal, para que nadie pudiera identificarla. Yo no sé qué trapos sucios tendrá esta persona para ponerse ese nombre, pero lo que está claro es que haciendo eso está llamando la atención, ¿no? Pero, precisamente, todo lo que está buscando no lo va a conseguir. De hecho, ya ha salido en las noticias y ya lo estoy diciendo yo por aquí también. Es que una persona que se llame igual que el alfabeto no es una persona que pase desapercibida, ni mucho menos. No obstante, quiso hacerlo. Es más, dijo que tenía derecho a ponerse el nombre que ella quisiera. Y no pudieron decirle que no, obviamente, porque según la ley, realmente puede hacerlo. Así que firmó con Lady Zunga, como podéis ver, Lady Zunga, y, bueno, fue al registro civil, y según afirmó el funcionario del Registro Nacional de Colombia, Daniel Molano, pues no se pudo hacer nada para que esta señora no se llamara así. Finalmente, esta señora se ha quedado con un nombre bastante peculiar. Cualquier persona que quiera llamarla va a tener que llamarla por ABCDFGHJKLMN, así, hasta llegar a la Z. Un nombre bastante extraño que, sin duda, a la hora de realizar papeleos, trámites y demás, lo único que le va a traer son problemas. La gente va a pensar que es un error informático cuando vea en su ordenador que tiene el DNI del abecedario. Nadie se va a creer que esta persona en realidad se llame así. Nadie se va a creer que esta persona en realidad se va a creer que esta persona en realidad se va a creer que esta persona en realidad. Nadie se va a creer que esta persona en realidad se va a creer que esta persona en realidad se va a creer que esta persona en realidad. Nadie se va a creer que esta persona en realidad se va a creer que esta persona en realidad se va a creer que esta persona en realidad. Nadie se va a creer que esta persona en realidad se va a creer que esta persona en realidad se va a creer que esta persona en realidad. Nadie se va a creer que esta persona en realidad se va a creer que esta persona en realidad. Nadie se va a creer que esta persona en realidad se va a creer que esta persona en realidad. Gracias por ver el video.